Ustedes en casa pueden preparar un snack muy rico para llevar al colegio. El día de hoy nos acompañan Diana y Daniela, que me van a ayudar a preparar este rico snack de manzana con queso cottage. ¿Preparadas? Miren, es muy sencillo. Vamos a decir los ingredientes. Son manzanas rojas o manzanas verdes. La que más te guste. La puedes pelar o la puedes llevar con la cáscara que es muy nutritiva. Queso cottage. Queso cottage. Un limón. Un limón. Y esto. Y esto. Acuérdate, la manzana se oxida. Para eso es el limón, para que se lo exprimas y no se te haga fea. Vamos a ver lo que vamos a hacer. Yo les voy a cortar el limón. Recuerda que en la cocina no puedes entrar tú solo. Tienes que ir con asesoría de una persona mayor. Sí. Háganlo con cuidado, con mucho cuidado. Los cuchillos son peligrosos. Muy peligrosos. Hay que hacerlo con mucho cuidado para no cortarse. Mira que bien cortas, Marce. ¿Este? Y con mucho cuidado. Con mucho. Ahora tú, mi amor, vamos a ponerlo aquí. Así, muy bien. Ponle el limoncito. Ve preparando la manzana. Ya se me está haciendo agua en la boca. Y es un snack muy nutritivo. Rico, rico, rico. Yomi, Yomi. Ahora, ya está. Muy bien. Ay, qué bien las pelas, las manzanas. Pásame el topper para hacer el snack para que se lo lleven a la escuela. Gracias. Ahora vacíalo aquí. Y tú, Diana, pon el queso cottage. Vacíalo, mi amor. Vacíalo. Eso es. Muy bien. La manzana ya no se nos va a oxidar. Y tú ponle el quesito cottage. Si te gusta dulce, también le puedes poner miel. Queda delicioso. Rico, rico, rico. Y ya ves, pueden colaborar ustedes solos en casa haciendo esto para llevarlo al colegio. Solos me refiero a que se sientan ustedes que son los que lo hacen. Ya les dije, asesoría de un mayor siempre con ustedes. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¿Me das una probadita? Sí, claro. Ay, ya se me cantó.